Buenas tardes a todos, a los que nos escuchan, a José Ángel, bienvenido, a Teresa, a Sergio, a Diego, que ya hemos tenido más reuniones. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia estar aquí hoy. Para nosotros el proyecto de Zaragoza Deporte Sostenible es un proyecto pionero, un proyecto que nos pone un poco en el centro del mapa, en el vínculo del ámbito deportivo con el desarrollo sostenible. Y para todos creo que es un reto. Y yo tengo mucha fe en este proyecto, la verdad es que confiamos mucho. Y bueno, estos son los primeros pasos, pero creo que hasta ahora con éxito. Es verdad lo que decía Diego, que hace falta volver un poco a la normalidad, entre comillas, para echar a andar y aplicar un poco todas estas directrices que marca el proyecto. Pero creo que es una apuesta muy importante como ciudad. Y yo creo que de eso nosotros estamos muy orgullosos. Como ayuntamiento queremos apostar seriamente con este tema. Y bueno, pues encantada de estar en este webinar y poder escuchar a todo el mundo hablar de este proyecto tan interesante que al final pues nos une a muchos ámbitos y a muchos sectores. O sea que bienvenidos todos. Y doy paso a Elena, que es la que va a moderar todo el debate. Bueno, gracias Cristina. Sí, antes de seguir adelante vamos a lanzar el vídeo de presentación de la plataforma para ya empezar a entrar en materia con un plato así fuerte y con un contenido interesante que bueno, es un vídeo cortito que esperamos que os guste y que os ayude a entender. Si luchamos para correr más rápido, para llegar más lejos, si nos esforzamos para notar más puntos, para empujar más fuerte, para saltar más alto, si nos dejamos la piel para desafiar a la lógica y conquistar la tierra, el agua y hasta el aire, no vamos a aceptar el reto de salvar el planeta. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío de nuestra generación y el deporte no puede erudir su responsabilidad. Por ello, Zaragoza Deporte, la Universidad de Zaragoza y ECODES se unen para crear Zaragoza Deporte Sostenible, una iniciativa pionera que promueve que el deporte que se practica en nuestra ciudad, se realice con criterios de sostenibilidad para actuar frente a la emergencia climática. Este proyecto es una magnífica herramienta para facilitar que el deporte asuma su cuota parte de responsabilidad en el gran desafío de la humanidad, la lucha frente al cambio climático. El programa Zaragoza Deporte Sostenible va a visibilizar de forma pionera la actividad física y el deporte como eje del cambio hacia ciudades más saludables y también socialmente comprometidas. La aportación de la Universidad de Zaragoza a este proyecto ha consistido en la realización de un estado del arte y la búsqueda de herramientas para generar una web de última generación que permita divulgar, formar y acompañar a las actividades deportivas en todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad y reconocer a aquellas que son las mejores. Bueno, y después del vídeo damos paso a José Ángel Lú Pérez, presidente de CODES, que nos va a aportar un poco la perspectiva más medioambiental, más vinculada con la sostenibilidad. Aunque, como comentaba antes, él también tiene mucho que aportar desde el punto de vista del deporte porque, bueno, lo vive y lo siente, ¿verdad José Ángel? Nada, te cedo la palabra. José Ángel, disculpa, tienes que activar el micrófono. Perdón. Decía que, muchas gracias Elena, y voy a intentar en, nada, en cinco minutos, intentar vincular como un eje inseparable tres aspectos que yo creo que son relevantes de la actividad deportiva. El deporte, su relación con la salud y su relación con el medioambiente. Bien, la conexión deporte-salud socialmente y deporte, cuando hablamos de salud, no solo la física, sino la mental, pues es visible y evidente esa relación, yo diría desde hace siglos, milenios, quizá desde los albores de la humanidad, aunque a lo mejor se podría hablar más de actividad física más que de deporte como tal, pero es evidente. Y la actual pandemia, por lo tanto no voy a insistir en esta relación, la actual pandemia no ha hecho sin reforzar esta relación. Todos hemos sabido que el deporte en espacios abiertos se ha considerado una actividad saludable y, por tanto, más permitida que otras actividades que están todavía siendo restringidas. ¿Qué pasa con la conexión con el medioambiente? ¿Qué conexión hay? Bueno, por contra, a lo dicho, hay un hilo invisible en general entre nuestros actos cotidianos y el impacto ambiental que provoca. No somos conscientes en general. Está claro que el deporte es una actividad y, como tal, no es ajeno a este hecho. Sin embargo, tiene impacto, como toda actividad humana. Tiene impacto. Tiene impacto dónde se hace, tiene impacto cómo se hace. Pero no somos muy conscientes de ello. La conexión medioambiente-salud es más evidente, es más visible. Un medioambiente degradado no es un sitio adecuado para hacer deporte. A nadie se le ocurriría nadar, aquí tenemos a Teresa, a nadie se le ocurriría nadar en un lago, en un río o en una piscina absolutamente contaminada. No sería saludable. O correr, realizar una práctica deportiva de correr en un aire que no sea limpio un aire contaminado, también contaminado todo. Podemos recordar, antes de la pandemia, imágenes de ciudadanos y ciudadanas chinas con mascarilla. No por el virus, no, sino porque, por distintas razones, muchas ciudades chinas, entre ellas Pekín, tenían un aire muy contaminado y había que protegerse de esa contaminación. Hacer deporte en esas condiciones es obvio que no es saludable. Por tanto, la conexión salud-medioambiente es evidente. Vemos que hay un eje con relación directa entre el deporte, la salud y el medioambiente. Hay conexiones más visibles, otras más invisibles. Es, por tanto, muy importante lo primero, hacer visible estas relaciones, sobre todo las de deporte e impacto ambiental. ¿Para qué? Pues lo primero, y esto creo que lo ha dicho más de una vez Daliel Goleman, el de inteligencia emocional, ha dicho, bueno, lo que se desconoce no existe para nosotros. Por tanto, lo que es invisible para nosotros, simplemente no lo tenemos en cuenta, nuestros actos. Así que es muy importante hacer visible. Una vez visible, lo sensato y responsable es que, y lo hacemos normalmente, es tenerlo en cuenta de nuestros actos. En este caso, de la relación con el medioambiente, pues incorporando la forma y dónde lo realizamos, incorporando ese hecho a la realidad para, ¿para qué? Para incorporar una mejora progresiva de nuestro impacto ambiental. Esto es lo sensato y responsable. Y yo creo que esta es la misión de Zaragoza Deporte Sostenible, la importante misión. Hacer visible esta relación existente entre la práctica del deporte y el impacto ambiental que provoca. Bueno, en la página web se puede ver, por ejemplo, o algún dato, como por ejemplo, que un equipo profesional ciclista, pues emite tanto CO2, su actividad, obviamente, no la de los deportistas solo, sino el hecho de desplazarse, los coches, etcétera, como un vehículo privado que diese ciento y pico veces la vuelta a la Tierra. Esto lo tenemos en la página web. Bien, pues repito, esto es lo que promueve Zaragoza Deporte Sostenible. Reducir el impacto ambiental de los espacios, sean edificios, sea espacios abiertos, sean parques, sean nuestras montañas. Reducir el impacto ambiental de la práctica del deporte en estos espacios y para ello hay herramientas, no voy a entrar a desarrollarlas, simplemente diré que existe esa relación y que Zaragoza Deporte Sostenible lo que pretende es visibilizar esa relación y mejorar nuestro impacto ambiental conociéndola. Nada más. El micrófono. Ay, perdón, ahora he sido yo la que me ha dejado el micrófono apagado, disculpad. Muchas gracias, José Ángel, por tus palabras, como siempre aportas conceptos y nos haces que pensar y bueno, eso siempre se agradece. Y has introducido brevemente, has ya apuntado con alguna pincelada hacia el meollo de la cuestión, hacia el core de Zaragoza Deporte Sostenible, pero bueno, tenemos con nosotros a Diego Álvarez del Área de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza, que va a ser quien ahonde en profundidad en la plataforma y quien nos explique todo lo que conlleva. Así que, Diego, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Elena. Gracias a Cristina y a José Ángel por la introducción que habéis hecho, que ha estado genial porque habéis dado, como ha dicho Elena, en el core de lo que es Zaragoza Deporte Sostenible, que básicamente lo que buscaba desde su origen es el deporte ya está mejorando la salud de las personas, ya queremos que el deporte mejore la salud del planeta. En los próximos 8 o 10 minutos os voy a hacer una breve introducción de lo que es la plataforma enseñando la propia página web, compartiendo la página web, pero antes me gustaría, nada, en dos minutos describiros un poco de dónde venimos, porque el proyecto nace en 2018, nace de la unión de tres entidades, como habéis explicado, que es la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y ECODES, y los primeros dos años, pues esto lo que intentamos es abrir un radar de todo lo que se estaba haciendo a nivel nacional e internacional, y descubrimos cosas muy interesantes, vimos desde el principio, desde hace dos años, que había entidades que estaban haciendo muy bien las cosas, como por ejemplo la Federación Española de Montaña, hoy tenemos con nosotros la Federación Aragonesa, pero ya en el año 2016 la Federación Española de Montaña hizo una guía muy interesante sobre carreras de montaña, sobre el impacto, sobre cómo hacer mejor las carreras, o descubrimos que la Biovia San Sebastián, ese gran evento deportivo, estaba haciendo los deberes en tema de sostenibilidad, que la selección alemana de fútbol compensaba las emisiones de CO2 ya en el Mundial de Sudáfrica, y ya más cerca de aquí, en nuestra ciudad, pues nosotros, Universidad de Zaragoza, llevamos compensando las emisiones de CO2, de todos nuestros eventos y competiciones con ECODES desde 2011, y el Real de Zaragoza, poca gente lo sabrá, pero compensa las emisiones de su transporte desde hace ya tres años. O sea que nos dimos cuenta que había muchas entidades, muchos eventos que estaban haciendo bien las cosas, pero aún nos ha sorprendido más que en el último año, en este último año, y por culpa del COVID, han salido todavía más proyectos a nivel nacional e internacional, justamente esta mañana estaba hablando con la responsable de marketing del Betis, con un proyecto muy interesante, que se llama Forever Green, porque se están posicionando como el club más sostenible a nivel español y casi europeo. La selección femenina, por ejemplo, de fútbol, se denomina selección sostenible, y el Quick Step, por ejemplo, es un equipo de ciclismo que está haciendo muy bien las cosas, o la federación de triatlón o las de orientación. Pues este es un ejemplo para que veáis que hemos hecho un buen análisis, un buen proyecto de investigación en estado del arte para saber lo que se estaba haciendo bien, y con esto lo hemos metido todo en un cóctel maravilloso y ha nacido Zaragoza Deporte Sostenible. ¿Qué es lo que hemos descubierto también? Pues que no había ninguna ciudad a nivel nacional y posiblemente internacional que tenga un proyecto tan potente como este y que puede ser replicable a otras ciudades y a otros entornos, ya sean autonómicos o nacionales. Justamente esta mañana la responsable del Betis me decía eso, que nos da la enhorabuena a todos por el trabajo realizado y que puede ser un proyecto que puede ser replicable a otras ciudades y a otros entornos. Así que este sería un poco el contexto de donde venimos y ahora os quiero explicar dónde estamos, qué es Zaragoza Deporte Sostenible ahora mismo que ha echado a andar en este último mes y os voy a compartir la pantalla. Creo que veis ya la página web. Como veis desde el primer momento lo que buscamos fue una página web que fuese atractiva a nivel visual, que fuese moderna y lo que hemos intentado ofrecer a los tres perfiles que son entidades, clubes, eventos y deportistas, entidades y clubes por un lado, eventos y deportistas, es una plataforma web que tenga varias caras, es como un poliedro. Os voy a ir describiendo las diferentes caras de este proyecto. Por un lado es una plataforma que quiere formar e informar. Veis que tenemos una parte en la que hay noticias sobre sostenibilidad en la ciudad de Zaragoza, pero también a nivel nacional e internacional. Va a ser un referente de todas las noticias que hay a nivel de sostenibilidad, pero también es una plataforma que quiere formar. Por eso hoy estamos con esta primera webinar y ya os adelanto que la idea es que esta primavera tengamos un webinar, congreso, bastante más potente a nivel nacional e internacional con invitados de primera línea y esta es nuestra disposición. En esta primera carta del poliedro es que nosotros vamos a formar e informar a todos los que os adiráis a la plataforma y que poco a poco vayamos construyendo esos contenidos para que vosotros podáis hacer y poner en marcha y poner en valor en vuestras entidades. Además de formar e informar, lo que queremos es acompañar. Si nos ponemos en el lugar de alguno de vosotros o de vosotras que estáis ahora mismo conectados a este webinar, seguramente sois responsables de un club deportivo, de una entidad o sois organizadores de eventos y lo que os ofrecemos son diferentes estrategias que están aquí reseñadas, son estas 10 estrategias. Tras ese análisis, esos dos años de análisis y de proyecto de investigación, nos dimos cuenta que había 10 grandes áreas en las que trabajar para que vuestra entidad o vuestro club o vuestro evento fuera más sostenible. Y si vamos a la primera, por ejemplo, entorno natural, veis que hay respuestas para lo que podéis hacer como club, como evento y como deportista y a la vez ejemplos para que mejore el entorno natural gracias a las acciones que hacéis vosotros en vuestro quehacer diario, en vuestro quehacer deportivo. Como ejemplo de este, pues deciros a modo de anécdota que la NBA, por ejemplo, tiene un proyecto muy potente que se llama Frees for Trees que sería compensar con árboles los triples que se meten en todos los partidos de la NBA. Además de esta primera, tendríamos otras áreas muy interesantes como las de movilidad. Voy a ir pasando rápidamente por las 10 áreas para las que las veáis. La tercera sería energía. En este caso de energía, pues al final de la webinar vais a ver un ejemplo muy claro de que la Federación Aragonesa de Montañismo ya está haciendo cosas muy interesantes para que justamente en los refugios de montaña la energía que se consuma allí sea totalmente sostenible. El consumo del agua, el que el agua, como ha explicado José Ángel, tenga calidad, que no solo reduzcamos el consumo de agua, sino que además entendemos que el agua sea de buena calidad. Los proveedores, este tema es muy interesante sobre todo a nivel de contratación pública, nosotros como universidad pues ya estamos integrando que todos los proveedores que nosotros nos suministran materiales deportivos tengan esos criterios sociales y ambientales. Equipamientos, también muy interesante para los organizadores de eventos deportivos. Ahora mismo hay pocos eventos que se organizan en este año 2020, pero esperemos que en el 2021 vuelva a haber eventos al aire libre, pues es muy interesante saber qué tipo de equipamientos, de estructuras se ponen en valor. El ruido, muy importante, nos olvidamos muchas veces de que el ruido es contaminación también, pues hay que tenerlo en cuenta para disminuir la contaminación acústica en nuestras instalaciones deportivas, en nuestros eventos. El tema de los residuos de 10 años a esta parte ha mejorado muchísimo el cómo se comportan los participantes en eventos deportivos, los organizadores de eventos y un ejemplo de ello es la Maratón de Londres que la verdad es que en 10 años se ha reducido enormemente tanto el consumo de productos como el reciclaje y el tratamiento de los residuos. La huella de carbono, como os he dicho antes, pues desde hace muchos años ya va a hacer el décimo aniversario que estamos con ECODES compensando las emisiones de CO2 y os animamos a las entidades que estáis ahora viéndonos aquí a que calculéis vuestras emisiones de CO2, que las reduzcáis primero y después las que no se puedan que se compensen. Y por último el tema de concienciación y comunicación, aunque ahora mismo os van a explicar un poco cómo es el tema de difusión nuestros compañeros de Zaragoza Deporte Municipal que son los socios en este proyecto, pues ya os diré que es un tema muy importante el trabajo en redes sociales, es el divulgar el proyecto y para eso tenemos la figura además de seis deportistas que los nombraremos en breve en los próximos meses, tres chicos y tres chicas de alto nivel, tres deportistas masculinos y femeninos para divulgar este concepto de deporte y sostenibilidad. Estas serían las grandes áreas, os he dicho que queremos formar, informar, pero es una parte muy importante también el tema de que queremos medir. desde el principio estábamos convencidos que las cosas que no se miden no se mejoran y por eso aquí os muestro un evento en concreto por ejemplo este es el 3x3 por los ADS de baloncesto y veis que con un simple formulario que los organizadores del evento tienen que pulsar en los ítems son simplemente 20 ítems se les da una puntuación de 0 a 100 para saber si su evento es más o menos sostenible como veis hay una puntuación en cada una de las áreas y en total si tienes más de 50 puntos tu evento es sostenible si tienes más de 70 puntos tu evento es sostenible plus y además de forma automática por eso os decía el tema de los indicadores sale la huella de carbono de este evento y por último la última cara de este poliedro de este prisma que es Zaragoza Deporte Sostenible sería el tema de los reconocimientos además de formar de informar de acompañar a las entidades de medir nos gusta premiar a las que mejor se hacen los deberes la idea es premiar como os he dicho a los eventos que sean más sostenibles a las entidades que sean más sostenibles y en la gala municipal del deporte dar un premio a los eventos y a las entidades que así reconozcan su responsabilidad y su sostenibilidad para acabar pues explicaros a la pregunta cuántos estamos ahora mismo en Zaragoza Deporte Sostenible además de las tres entidades deciros que ya somos muchos en el barco si utilizamos el simien de un barco pues ya estamos muchos remando en este barco no solo entidades de la Universidad de Zaragoza sino clubes en general en el último mes ya se han adherido más de 20 entidades que las podéis ver aquí se están empezando a adherir eventos pero en el 2021 seguro que con la vuelta a la normalidad volverán los eventos y esperemos que todos los eventos de la ciudad sean sostenibles y salir a la plataforma y se comienzan a adherir también un montón de deportistas amateurs y de alto nivel por tanto somos cada día más en este barco de la sostenibilidad y como sueños como objetivos a corto y medio plazo pues deciros que el objetivo a corto plazo sería que cada vez seamos más en este barco que cada vez seamos más entidades que los que estáis ahora mismo aquí en esta webinar vayáis divulgando este concepto de sostenibilidad y a medio plazo pues que seamos ese granito de arena esa ayuda para que entre todos entre todos los deportistas ayudamos al medioambiente y al clima y con esto si os parece dejo de compartir ya la pantalla y volviendo al inicio pues animaros a que desde todas las entidades de todos de todos los organizadores de eventos y de los deportistas que estáis ahora conectados ayudemos a seguir mejorando la salud de las personas pero además arrimemos el hombro hagamos equipo y ayudemos a mejorar la salud del planeta muchas gracias gracias a ti Diego pues bueno nosotros nos unimos también a a esa petición que haces y bueno pues para las personas que están conectadas a través de 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 esta sesión animarles a que se adhieran y si les surge cualquier cuestión cualquier inquietud se pueden poner en contacto con nosotros y nada estamos a su disposición para solventar cualquier duda y para remar entre todos ¿no? como decías tú y bueno ahora doy ya paso a Javier Langarita de Zaragoza Deporte Municipal que bueno ahondará más en las acciones y en cómo se está promocionando y cómo se está difundiendo este proyecto así que Javier cuando quieras hola buenas tardes muchas gracias Elena y un saludo a todos los que nos estáis viendo y a mis compañeros en el seminario online desde Zaragoza Deporte Municipal simplemente tres o cuatro pinceladas porque creo que lo fundamental de este seminario es la explicación de la herramienta informática que ha hecho Diego decir que un poco el ánimo era el que la participación sea cooperativa esto es un proyecto que nace de una complicidad de un tejer redes y esto es lo que queremos que sea también para todo el tejido deportivo no nos quería abrumar un poco con cifras pero yo repasando un poco la ponencia esta mañana me he dado cuenta por ejemplo que en el programa Entra en Acción los cursillos municipales hay apuntados como unos 20.000 usuarios al año espectadores que vayan a la Romareda puede haber como media más o menos en un año medio millón al Casademón de Baloncesto unas 126.000 personas sin jugar Copa Europa y por ejemplo hay 91 eventos que organiza el Ayuntamiento de la Vía Pública con más de 150.000 usuarios ¿qué quiero decir con esto? pues puede ser una huella ecológica lo es de hecho muy grande pero también es una una capacidad de gente que mueve el deporte que mirándolo en el sentido positivo puede ser una gran palanca también de cambio la estrategia de Zaragoza Deporte Municipal para un poco el poder el poder llegar a la a todo el tejido si hay con la premia ¿no? la idea es que un poco lo ha dicho Diego también que no se quede nadie fuera de este paraguas es decir esto no es ni para grandes eventos ni solo para organizadores de eventos deportivos esto es para desde el deportista individual que tiene una conciencia con el medio ambiente y quiere actuar hasta un club un colegio un organizador de un gran evento internacional es decir queremos estar un poco abierto a todos y al resto de las administraciones esta mañana me ha alegrado al ver que había ayuntamientos de otras ciudades que están en la webinar bien esa es un poco la idea que nosotros nos podamos ofrecer una información y nos podamos nutrir también de lo que los demás hacen por eso está abierto a esto como lo está abierto también a todas las organizaciones científicas que trabajan en el tema de la ecología del medio ambiente de la salud o del deporte el día a día va a ser el acompañar porque hasta ahora lo que estamos detectando es que la la herramienta es muy potente pero esto no se puede quedar aquí al final el que organiza un evento pues tiene dudas respecto a ver yo quiero tener esta sensibilidad por ejemplo en organizar eventos que es simplemente un pequeño ápice de todo el tejido deportivo como puedo hacer el tema de los residuos en formas de botellines de agua o en el tema textil si ofrezco una camiseta que sea una camiseta que aunque sea un poquito más cara realmente garantice los derechos sociales y la huella ecológica prácticamente nula en fin en esto podemos hacer un acompañamiento yo recuerdo una campaña muy potente que hubo en el tema de Alemania con los poliésteres y las fibras donde incluso hay muchas empresas donde ibas con la ropa deportiva de poliéster y se podía canjear hacer un bono para adquirir otra ropa deportiva es decir que nadie vea que solamente la herramienta informática pueda ser un poco la cuestión que nosotros podemos estar acompañando y lo que ha dicho un poco Diego ya para finalizar efectivamente aparte de el gestor deportivo que es uno de los grandes actores está por supuesto la administración la administración local y otras administraciones que se pueden adherir por ejemplo en el clúster del turismo del País Vasco hay una gran asociación del deporte sostenible sobre todo en todo el movimiento del surf quizá a lo mejor deberíamos de tener los deportistas esa inteligencia esa habilidad de poder buscar alianzas también con otros ejes de la economía que nos pueden ayudar y que se puede favorecer desde Zaragoza Deporte Municipal aparte de darle una visibilidad como ha dicho Diego quizá a un deporte al evento más sostenible o en la gala del deporte pues puede haber otras medidas como pueden ir por ejemplo desde una cierta prioridad a la hora de elegir fechas en los eventos que se desarrollan en la calle hasta incluso una línea que subvencione directamente por ejemplo los eventos que sean más limpios o que tengan menor huella ecológica está claro que la administración tiene que ser también el motor del cambio o la palanca de aceleración de esto pero también es cierto que somos conscientes de que estamos empezando de que es importante avanzar y que la tarea ahora sobre todo tiene que ser pedagógica no esto no es un documento ni un programa que nazca como un plan director sino que nazca más bien como una proposición para que la gente se pueda sentir cómoda en las medidas de sus posibilidades y pueda en las pequeñas acciones que tiene porque al final la pequeña suma de pequeñas acciones es lo que hace una gran red pueda trabajar en esto ojalá podamos hacer nuestras las palabras de Nelson Mandela cuando decía que el poder del deporte el deporte tiene el poder de inspirar tiene el poder de unir gentes muy diversas el deporte tiene el poder de cambiar el mundo yo no sé si tiene el poder de cambiar el mundo pero desde luego que no quede por nuestra parte por la parte de los deportistas de todos los agentes la posibilidad de hacer un mundo más acogedor más limpio y más sostenible muchas gracias muchas gracias a ti Javier por darnos tu aportación y bueno hemos hablado de la importancia de que la administración esté implicada de que el ámbito académico esté implicado de que entidades como como CODES en nuestro caso también estemos implicados pero ¿qué pasa con los deportistas? ¿cómo viven ellos esta sensibilidad? ¿cómo les afecta el cambio climático? ¿realmente es importante integrar la sostenibilidad como algo transversal en la práctica deportiva? pues ahora vamos a a escuchar de primera mano vamos a contar con su testimonio y para ello bueno contamos con yo creo que no hace falta ni siquiera presentarle porque bueno sus medallas sus récords su buena disposición y su fuerte compromiso social hablan por sí mismos tenemos con nosotros a Teresa Perales que nos va a dar esta visión de deporte y sostenibilidad en primera persona Teresa cuando quieras la palabra bueno muchísimas gracias de verdad en primer lugar por invitarme a participar en este webinar con vosotros la verdad es que es un placer lo que hablábamos al principio de la facilidad de que a través de las pantallas podemos conectarnos de manera mucho más sencilla si no igual la logística familiar y deportiva nos haría más complicado el poder coincidir pero bueno agradeceros que hayáis querido contar conmigo en esta tarde de hoy quiero felicitaros por el proyecto la verdad es que es muy interesante como deportista he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares y de conocer muchos proyectos deportivos y muchos lugares que me han llamado la atención precisamente por lo sostenibles que eran esas piscinas que a todos nos han maravillado por el tratamiento de aguas que tenían o por esos paneles solares que hacían que el agua se pudiera calentar de una manera mucho más sostenible y con menos gasto energético y económico que otras instalaciones deportivas y que bueno pues con cierta envidia alguna vez hemos mirado pues con ganas de querer copiar y de querer tener en nuestro país en nuestras casas o esos gestos de iniciativas o proyectos que pues a veces hacía un club o hacía una federación o hacía un comité y al que muchos deportistas yo creo que algo que tenemos que yo creo que nos caracteriza a los deportistas son las ganas que tenemos siempre de movilizarnos y cuando hay una causa que nos llena y que nos marca y en la que nos queremos involucrar pues la verdad es que no dudamos ni un momentito en hacerlo y la verdad es que estamos viviendo un momento en el que parece que el mundo se ha parado porque tenemos pues esta pandemia que además de volvernos locos pues está trastocando todo desde la parte obviamente la parte sanitaria la parte económica pero claro no debe parar realmente las agendas que ya estaban ya estaban en marcha y esos proyectos que como el nuestro permitidme ya que me meta dentro de este proyecto pues proyectos como el nuestro que son tan importantes no solamente ahora sino ahora dentro de unos meses dentro de unos años y muy a largo plazo obviamente es una agenda que no debe parar y si hay algo que he aprendido durante todo este tiempo es que hay que estar preparados durante el confinamiento pues tuve que estar pues todo ese tiempo sin poder entrenar entonces ¿cuál era el objetivo? obviamente no tengo piscina en mi casa no podía entrenar en agua pues la idea era mantenerme físicamente lo mejor posible para en el momento que me diera el pistalotazo de salida poder salir a la calle poder ir a la instalación deportiva y estar ya preparada pues creo que este es un momento maravilloso para crear nuevos proyectos para fortalecer los que ya los que ya existen para tener planes de acción bien construidos que nos permitan conseguir esas alianzas que decías antes y bueno porque además es que esto sinceramente merece mucho la pena y luego quiero dejar un mensaje antes de que se me olvide sabéis que mañana es el día internacional de la discapacidad por favor deporte sostenible y accesible para todos esto es algo muy importante porque a veces parece que la accesibilidad está reñida pues con la estética y con muchas otras cosas de la vida y lo cierto es que no yo puedo hacer ayuda humanitaria yo puedo y tengo derecho también además a poder disfrutar de todos los proyectos y todas las instalaciones y de todos los lugares así que tengamos siempre un poco ese recuerdo esa bombillita de vez en cuando que tiene que ser accesible para todos y un último mensaje ya para concluir esta breve intervención que merece la pena sin duda invertir en sostenibilidad ¿por qué? pues porque si no sería como pan para hoy y hambre para mañana es verdad que a veces resulta más económico de inicio invertir en proyectos que a lo mejor no tienen pues porque la sostenibilidad o la parte ecológica igual al principio es más cara entonces nos echa un poco más para atrás porque no lo conocemos tanto bueno que a veces dejamos pasar oportunidades y creo que es una lástima porque al final termina siendo eso lo que decía pan para hoy y hambre para mañana merece mucho más la pena el invertir que son inversiones que son súper rentables a largo plazo y los gestos que cada uno de nosotros hacemos como deportistas como ayuntamientos como cualquier entidad pues verdaderamente cuenta no solo para nosotros sino para también el mundo que dejamos para los que vienen después ¿no? muchísimas gracias muchas gracias a ti Teresa como siempre un placer escucharte y dejarnos contagiar por tu entusiasmo y tu optimismo también que creo que son dos los factores necesarios en los días en los que vivimos y bueno ahora vamos a incorporar también la visión desde otra perspectiva del deporte tenemos con nosotros a Sergio Rivas que él es el responsable de refugios de la Federación Aragonesa de Montañismo y nos contará qué se está haciendo desde la entidad para impulsar todas las acciones vinculadas con la sostenibilidad así que Sergio cuando quieras bueno pues muy buenas muchas gracias pues lo primero igual que ha dicho Teresa antes que yo felicitaros a todas las entidades que estéis involucradas en este en este proyecto ¿no? en esta plataforma porque la verdad es que tiene muy buena pinta diciéndolo de manera coloquial pero de alguna manera decir que que pensamos que va en muy buena dirección ¿vale? yo creo que es fundamental el el que seamos capaces de llevar de la mano pues muchas cosas de la vida el deporte también y la sostenibilidad y el respeto para el para el entorno ¿no? además en el caso nuestro de la Federación y también agradeceros el que hayáis contado un poco con nosotros para participar en en esta sesión al final siempre hemos visto el medioambiente como un elemento ligado íntimamente a nosotros porque al final lo hemos definido así también coloquialmente muchas veces como que el medio natural es nuestro terreno de juego ¿no? nosotros hacemos deporte en el entorno natural principalmente a mí es verdad que hay algunas actividades urbanas pero principalmente la mayoría de las disciplinas se desarrollan en el medio natural y en muchos casos en medios naturales más sensibles porque la montaña suelen ser zonas ¿no? que se protegen especialmente o precisamente por los valores paisajísticos y naturales que tienen que son otro de los de los atractivos para hacer deporte en ellos desde la federación desde los clubes de montaña yo desde pequeñín cuando empezaba a ir por el club a aprender a hacer montaña ¿no? que solemos decir pues siempre he visto que se ha intentado conjugar el respeto y el disfrute del entorno natural ¿no? tanto en las actividades como en lo que ahora mismo más me toca a mí dentro de la federación que son las las infraestructuras nosotros consideramos los refugios y aunque legalmente son instalaciones ligadas a los aspectos turísticos las autorizaciones de turismo pero para nosotros pues como puede ser un albergue o cualquier otro establecimiento hostelero para nosotros siempre han sido nuestras infraestructuras deportivas ¿no? nos han permitido el hacer actividades de montaña que requieren de un número de horas o incluso de varias jornadas y que por lo tanto no podemos hacer en el día han sido las infraestructuras deportivas que hemos utilizado y desde la federación siempre las hemos enfocado mucho hacia el servicio público ¿no? tenemos algunos aspectos peculiares en Aragón en lo que es la gestión de los refugios pensados muchos en el ámbito de la seguridad de montaña porque cuando hablamos de que hacemos el esfuerzo económico y humano porque es un esfuerzo conjunto de mantener los refugios incluso los ubicados a más de 2.200 metros abiertos todo el año pues al final estamos pensando en las disciplinas de montaña de invierno de verano y sobre todo de la seguridad de los montañeros los refugios cumplen muchos papeles y por lo tanto es complejo su diseño su gestión porque a estos aspectos de seguridad hay que unir pues los de alojamiento manutención sostenibilidad energética están muchas veces ubicados en zonas aisladas donde ni llega la luz ni la carretera con lo cual todo va sumando en un puzzle de muchísimas piezas vale y hay un aspecto que se liga a esto que venía diciendo sobre el encajar conjugar el respeto y el disfrute en que los refugios no pueden ser ajenos a esto al respeto al entorno en el que se en el que se pica nosotros lo hemos tenido claro y desde hace pues muchísimos años que cogimos como federación los el anterior responsable que estaba antes que yo que es Modesto Pascado pues siempre ha tenido muy muy claro que esto tenía que verse traducido pues en en equipamientos en acciones que hicieran que los refugios precisamente fueran en sus instalaciones deportivas sostenibles depuración de aguas o energías uso de energías limpias que comentabais antes también el buscar fórmulas de reciclaje de formar a los guardas para que sean capaces de gestionar lo mejor posible todo lo que tienen entre manos tanto en el aspecto energético como de gestión de residuos y también hemos querido convertir los refugios aunque sean sitios de paso en todo un un espacio como puede ser dos tres días pero al final estas unas horas en el refugio pues también hemos querido que sean puntos de información y de sensibilización ya sea de la mano del propio guarda como de información estática de las paredes del refugio al final yo cuando llego a las cinco de la tarde a un refugio cenaré a las siete o a las ocho y me iré al día siguiente pues hay un espacio de tiempo en el cual estoy pululando por ahí en muchos casos sin mucha cosa lo mejor que hacer más que estar descansando y demás y pensamos siempre que hay que aprovechar que el usuario está allí y hemos hecho siempre colaboraciones por ejemplo con los gestores de los espacios naturales protegidos para tener información sobre la reglamentación del entorno es decir que el usuario encuentre en el refugio no solamente un sitio donde comer y dormir sino aprovechar que está ahí para que sea muy consciente del entorno en estos últimos años además hemos incrementado la relación con otras federaciones sobre todo a nivel de Pirineos con los catalanes los navarros los andorranos los franceses y vía diferentes proyectos europeos pues un POCTEFA que se llama Entrepir o un LIFE que es el Sustenjus sobre todo este último que sería un poco el que más nos tocaría ahora comentar se han buscado también fórmulas para eso para mejorar la sostenibilidad de los refugios ya sea en aspectos de aislamientos de energías limpias tradicionales de placas o similares o lo que sería un poco más novedoso y que estamos ultimando ahora en este periodo que es el uso del hidrógeno en experiencia piloto porque todo lo que se ha instalado se ha hecho expresamente para el refugio de Bachimaña el uso del hidrógeno dentro de la fundación de hidrógeno de Aragón que están en Hualca el uso de esta energía por probar a ver ver si es utilizable versátil en un refugio de alta montaña en el fondo pues eso buscar seguir avanzando no quedándonos parados en ese empeño de que estas instalaciones precisamente por donde están y en el entorno en el que están pues más que muchas otras vamos a poner que ojalá igual que todas pero intentar que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles Pues muchas gracias Sergio por tus aportaciones y por tu visión desde la gestión de refugios en un entorno tan complejo como puede ser la montaña a veces y también tan importante incluso más si cabe que se integre la sostenibilidad como la base para construir el resto y ya se estén implementando medidas encaminadas a la eficiencia energética o a la adecuada gestión del agua a los residuos pues ya si os parece ya hemos intervenido todos hemos dado ya unas pinceladas sobre deporte y sostenibilidad hemos ahondado ya en la plataforma creo que bueno es hora de que los que nos están viendo tengan también la oportunidad de expresarse y de hacernos llegar sus preguntas tenemos ya alguna formulada simplemente recordar que hay un canal que se llama preguntas donde podéis hacernos llegar las cuestiones que os surjan o sino también a través del chat y desde aquí les iremos dando respuesta Carlos Serraez nos dice del SMD de Alcañir nos pregunta si hay algún planteamiento para hacer extensible Zaragoza Deporte Sostenible al resto de Aragón Diego, Javier quizás vosotros podéis dar respuesta a esta cuestión ¿qué nos decís? Bueno yo lo que lo que podemos decir es que en principio las competencias de Zaragoza Deporte Municipal y del Ayuntamiento de Zaragoza son locales pero que en el origen ya Diego lo sabe los compañeros de CODES está el que precisamente yo creo que la visión ecologista la visión sostenible de un evento de una acción es su generosidad es decir de que todos nos nutrimos un poco de todos y no tener tampoco una visión excesivamente chata o provinciana yo he hecho antes una alusión al clúster del turismo y el deporte sostenible del País Vasco entonces la idea nuestra es que en el seno de la Federación de Municipios y Provincias y luego ya los políticos tendrán que ser a nivel de diputación de GEA lo que sea de verdad quizá Cristina en esto nos pueda también un poco decir los que tengan que esto pero técnicamente yo creo que la esencia de la naturaleza de estas acciones que tienen que ver con el medioambiente con la sostenibilidad es la cooperación la apertura las complicidades no una visión chata quizá a lo mejor no lo sé dentro de que las administraciones tenemos las competencias que tenemos cada una claro Sí, yo creo totalmente de acuerdo con lo que dice Javier que el proyecto nació en origen justamente así vivimos en una sociedad ahora que es la sociedad de compartir pero justamente si estamos hablando de sostenibilidad y clima lo mejor es que cuantas más ciudades trabajen por la sostenibilidad y contra el cambio climático mejor y de hecho desde eso desde 2018 nuestro lema era llevar esto este proyecto lo más lejos posible y que lo puedan replicar adaptándolo a cada característica si es en el caso del Cañiz pues con otras características o una ciudad del sur de Francia o del resto de España que se analice cuál es el contexto y después que se pueda adaptar así que totalmente de acuerdo y por parte de ECODES pues también es decir ECODES estaremos encantados en escalar este proyecto a nivel de todo Aragón o de alguna ciudad o comarca concreta que le guste yo creo que este proyecto tiene la virtud de ser ejemplarizante y atractivo y por tanto ECODES estar ahí apoyando esa extensión de la actuación tan brillante de Zaragoza en cualquier zona de Aragón Fenomenal también nos hacen llegar la pregunta de si formar parte de Zaragoza Deportes Sostenibles y adherirse a la plataforma conlleva algún coste pues si queréis contesto yo directamente es totalmente gratuito además justamente esta mañana hablando con la responsable del Betis nos preguntaba la misma pregunta dice pero ¿de dónde habéis sacado tantos recursos para hacer la plataforma y si es gratis para todas las entidades porque al final todas estas cosas cuestan dinero pero yo creo que la esencia es que somos la universidad es el ayuntamiento y justamente lo que queremos es llegar a todos los ciudadanos y que no tenga coste también es verdad que son estos como son capas en una primera capa está el acompañamiento a los eventos o a las entidades para que se adhieran si después una entidad en concreto imaginaos un club grande de la ciudad quisiera hacer un plan de acompañamiento más profundo sobre sostenibilidad analizar en profundidad cuál es su huella de carbono o ver dónde puede ser más eficiente a nivel energético esa parte de acompañamiento sí que ya llevaría unos costes pero ya eso es aparte de la plataforma pero en esta primera parte que es muy amplia que es acompañar a un evento por ejemplo una maratón o una cicloturista o a una entidad a dar los primeros pasos sobre sostenibilidad es totalmente gratuita así que animaros a todos a adheriros a todos y todas gracias gracias Diego Esteban Sánchez no nos hace una pregunta como tal nos traslada más una reflexión quizás y nos dice que como anécdota que llevan ya dos años desde actividades subacuáticas que no pueden hacer inmersión en el lago de Panticosa por falta de hielo bueno pues creo que lamentablemente esto es una una evidencia de lo que estamos viviendo de la emergencia climática a la que nos estamos enfrentando y que nos habla una vez más de la importancia de integrar la sostenibilidad y un carácter medioambiental en todas nuestras nuestras acciones en nuestro día yendo incluso más allá del deporte que es lo que en estos momentos nos atañe pero bueno veo que ya no hay más más preguntas y además hemos alcanzado la hora le vamos arañando unos minutos a las 6 de la tarde que era cuando teníamos previsto cerrar y como parece que ya no surgen más cuestiones voy a volver a dar paso a Cristina García concejala de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza para que pueda cerrar formalmente la sesión y de nuevo agradecer a todas las personas que nos estéis acompañando que hayáis estado con nosotros gracias pues muchas gracias ha sido muy interesante agradecer a todos los ponentes Teresa Sergio José Ángel Javier y Diego que ha sido muy interesante este webinar que ojalá haya más y si puede ser presencial pues mejor nosotros como Ayuntamiento es verdad que en las formas posibles de colaborar y creo que se ha quedado alguna pregunta en el chat al respecto pero me gustaría hablar de eso porque creo que es importante es la posibilidad de que nosotros en todo lo que son subvenciones municipales se incluya una cláusula de mejoras en el tema del desarrollo sostenible esa concienciación tanto de clubes como de entidades como de deportistas el hecho de que eso se premie a la hora de recibir una subvención municipal por ejemplo yo creo que es importante que el aspecto medioambiental pues aparezca y empiece a aparecer en lo que son todas las bases de subvenciones esa podría ser una de las opciones de las miles de opciones que podemos barajar a nivel de administración a la hora de impulsar esa concienciación pero sí que se nos ha ocurrido un poco como posibilidad para de cara al año que viene pues modificar esas bases y creo que poco a poco la verdad que digo me ha sorprendido porque no me había metido la última semana en toda la gente que se ha adherido tanto deportistas como eventos como clubs pero que es una gran noticia porque es verdad el último mes más de 20 clubs y todos los deportistas que he visto a nivel individual y yo creo que es importante esa concienciación al menos en este caso a la ciudadanía y a nivel de expansión de comunicación pues es verdad que yo creo que intentaremos poner en valor este proyecto con los ayuntamientos de Aragón y a partir de aquí creo que también bueno a nivel nacional internacional supongo que el webinar también de primavera dará mucho mucho espacio y también es una forma de llegar a más gente pero intentaremos hacer ese proceso de comunicación con los ayuntamientos de Aragón e incluso con ese mediador que puede ser el gobierno de Aragón que también es interesante por lo demás muchas gracias a todos los que nos habéis seguido y esperemos vernos pronto de Aragón de Aragón de Aragón de Aragón de Aragón Aragón